Yo voy a hablar un poco de mi amigo Ricardo Guglielman Es lo que él aprendió con mi tío Roberto, con mi viejo Todo de percusión, en lo que le enseñó Juan Lo que tocamos juntos, lo que fue estudiando cada día de las raíces negras Lo que le fue interesando sobre nosotros Y aprendiendo nuevas técnicas, nuevos toques Lo que le enseñaba mi viejo, lo que le enseñaba mi tío Es un tipo muy respetado, muy querido por todo Y la verdad que yo lo quiero mucho Y lo respaldo en todo lo que él hace Es un amigo de fierro